No quiero más de ti, más de tu presencia, Señor. Yo quiero más de ti, más de tu presencia, Señor. Yo quiero más de ti, más de tu presencia, Señor. Yo quiero más de ti, más de tu presencia, Señor. Quiero más de ti, más de tu poder, más de tu presencia, Señor. Quiero más de ti, más de tu poder, más de tu presencia, Señor. Quiero más de ti, más de tu poder, más de tu presencia, Señor. Quiero más de tu presencia, Señor. Lléname con tu poder. Lléname con tu presencia. Lléname con tu poder. Lléname con tu presencia. Lléname con tu poder. Lléname con tu presencia. 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 Lléname con tu presencia Sáname, libérame, haz de mí lo que tú quieras, lléname con tu poder, lléname con tu presencia. Sáname, sáname. ¡Gracias! ¡Gracias!